Algunos hitos que nos han permitido llegar a este evento, a esta firma, a este convenio. En primer lugar, la implementación de GRP de compras y abastecimientos durante los años 2022 y 2023 en todo ACE, lo cual nos permite mejorar la eficiencia en compras. En segundo lugar, la implementación del sistema de farmacias y medicamentos durante los años 2022 y 2023, lo cual también nos ha permitido manejar las farmacias en forma eficiente y teniendo como norte, tener un único sistema de farmacias en todo el país. En tercer lugar, dentro de los mejoramientos que hemos logrado, un mejoramiento en la logística de ACE para medicamentos, que recién estamos probando en todo lo que es Montevideo, Canelones y algún otro lugar de la zona sur. Y por último, no menos importante, la implementación de la prescripción electrónica, que es una interfase entre la historia clínica y el sistema de farmacias. Este hito es el fundamental para llegar a este convenio, porque nos permite identificar cada usuario, cada, digamos, usuario con el medicamento que va a ser prescripto. El resultado de esto es la trazabilidad total de los medicamentos prescriptos por los médicos hasta su dispensación en la farmacia. Y acá me detengo, tanto sea farmacia de ACE o una farmacia comunitaria. Desde el punto de vista funcional, ¿por qué se puede materializar el acuerdo? Los puntos anteriores tienen que ver con esto, porque hay un sistema de logística probado con procedimientos de backup. Es fundamental tener procedimientos de backup, porque desde E-Medicamentos podemos definir en la farmacia de ACE, en caso de no tener el medicamento prescripto, dónde entregar el mismo fuera de la red de farmacias, y porque ACE ha invertido en mejoras de gestión basadas en sistemas que interactúan permitiendo trazabilidad y uso eficiente de recursos. Esto lo remarco porque ha sido un norte que hemos tenido desde que comenzó esta administración, bajo el doctor Cipriani. Y bueno, en este momento me tocó hoy a mí ser el que hable en representación de las cámaras. Esto fue un trabajo conjunto con AFI, la Asociación de Farmacias del Interior, con CUFA, que reúne también a las cadenas que funcionan en nuestro país, y particularmente a mí como representante del Centro de Farmacias del Uruguay. Creemos que, como decía, que para nosotros es un momento trascendente, porque como hace unos momentos el Presidente de ACE informaba a la prensa, es una herramienta más que se agrega a la posibilidad de que el usuario tenga esa opción de cuando no logre el retiro de medicamento en su lugar de prescripción y nosotros tengamos la posibilidad de entregarlo, que nuestros stocks así lo permitan, poder cumplir eso y después resarcirnos de esa mercadería. Consideramos a veces un poco olvidada la farmacia comunitaria, pero creo que somos un eslabón muy importante en la cadena de salud. No hay que ir demasiado tiempo atrás para recordar en plena pandemia las farmacias estuvimos al frente de nuestros comercios, no cerraron, estuvieron dándole atención, dándole tranquilidad también a los usuarios que a veces temían por sus vidas, como también nosotros temíamos por las nuestras y de nuestros seres queridos. Pero en definitiva, yo creo que en este momento hoy se nos empieza a dar la oportunidad para poder demostrar al sistema que realmente estamos capacitados para poder brindar, no solo un buen servicio, un muy buen servicio y que eso evidentemente el gran beneficiado de todo esto, el beneficiario final va a ser el usuario. Hoy se refería a que la farmacia es un eslabón importante en el sistema de salud. Nosotros no solo lo decimos, sino que estamos convencidos de que esto es así. Ustedes dispensan entre otras cosas, pero lo más importante es el medicamento y los que estamos en salud siempre tenemos que entregar medicamentos. Por eso la importancia que nosotros le damos y este hecho de estos convenios lo demuestran y lo dejan claro. Como también lo que son los laboratorios que hoy están presentes, digo sobre todo, y yo quiero resaltar también lo que es la Asociación de Laboratorios Nacionales, que desde que estamos en la gestión y de que el mundo entero, porque ya no fue solo el Uruguay, es cuestión de ir fijándonos lo que implicó en la época de pandemia, cuando no se producían medicamentos por tema de materia prima, de transporte, digo, la Asociación de Laboratorios del Uruguay siempre estuvo colaborando con ACE y con el Ministerio de Salud Pública para poder ir solucionando todos los problemas que de hecho se solucionaron. Si uno no resuelve un problema del medicamento, el costo es notorio por lo que impacta a nivel de la salud. Lo de hoy no es una tercerización de ningún tipo de servicio, sino que es una cooperación, es una complementación, podemos decir, entre lo que es ACE y lo que es la farmacia. ¿Para qué? Para que nuestro usuario cuando va a levantar un fármaco, un medicamento, y justo ACE no lo tiene por algún tema logístico, porque cuando nos falta algo siempre suele ser algún tema logístico, lo puede solucionar en la farmacia comunitaria. O sea que en la farmacia de donde esa persona vive, de donde esa persona está. Es una herramienta más para ir solucionando este tipo de temas del medicamento. Es solo eso. O sea que es una complementación que la consideramos muy importante. Y ACE se va a comprometer, y hoy lo decimos nosotros, adelante de todos, en la entrega de tiempo y forma de ese fármaco que se levanta. Esto no implica, porque a veces en este tipo de situaciones puede haber alguna mente suspicaz de ya pensando qué negocio van a cobrar, cuánto va a pagar ACE. Esto no implica costo ninguno. Nosotros vamos a reponer a la farmacia el fármaco que nos dan. O sea que esto es una actitud digna de destacar de las gremiales de la farmacia y de todos, de los farmacéuticos y cada una de las farmacias comunitarias que se comprometen en esto. ¿Para qué? Para que el paciente que está recibiendo, para que el usuario de ACE que necesite un medicamento, lo tenga. Y esto cumple con un principio básico que nosotros estamos llevando a nivel del directorio en el momento que entramos, que es centrar la atención de salud en el usuario, y no el usuario detrás de nosotros. ACE tiene 600 puntos de dispensación de medicamento, un poquito más, con 187 farmacias que se van poniendo. El usuario no tiene que estar corriendo detrás de nosotros. Nosotros tenemos que buscarle la solución y dónde el paciente vive, dónde el usuario vive. Y por eso la importancia de la farmacia comunitaria en este proyecto. El trabajo en ACE en torno a lo que era el medicamento en cuanto era bastante desorganizado, y es un orgullo poder destacar a todos los compañeros de ACE que han venido trabajando en esto, desde lo que fue la creación de la dirección de medicamentos. Nada más ni nada menos, una institución como esta, que debemos de ser el principal comprador, no tenía una dirección de medicamentos. No había un BADEMECUM, o sea que creamos la dirección de medicamentos, se creó el BADEMECUM, se puso orden, ojo, eso no es ningún invento. Digo, todas las instituciones de salud tienen que trabajar con un BADEMECUM. Y es un BADEMECUM que inclusive se le agregó lo que está fuera del formulario terapéutico de medicamentos que se necesitaba. Se realizó, y acá fue con un apoyo muy importante de lo que es todo el gobierno nacional, lo que se invierte en medicamentos. Estamos arriba de lo que fue el año pasado, 4.500 millones de pesos de inversión en lo que fue el gasto de medicamentos. Se está trabajando y en conjunto también con los laboratorios para comprar mejor los medicamentos, mediante procesos que no son tan largos a tanto tiempo, que permiten una mayor agilidad. Se hizo el sistema informático único, que muy en breve va a estar en producción en todo el país, que es lo que va a permitir que este tipo de convenio salga adelante y que sea productivo, que va a ir también en conjunto con el resto de los sistemas informáticos que van a permitir que HACE tenga un control, un orden que es el adecuado. Y los números hablan solos. HACE siempre entregó 180 millones de compuestos. Hoy en día estamos entregando arriba de 220 millones de compuestos. Y ese dato uno puede decir, ah, pero tiene más usuarios. No, porque eso nosotros lo relacionamos con el número de consultas. Y el número de recetas por usuario subió de 3,5 recetas por usuario que se daba en el año 2018-2019, arriba de 3,75, 3,8 recetas por usuario que se entregan. Eso se ve con el número de recetas. De 18 millones de recetas que siempre producía HACE, hoy en día estamos arriba de 20 millones de recetas que se producen. Es claro que a veces tenemos, y que creo que esto debe ser en todas partes del mundo, alguna variación por tema de fármacos. Ahora hace poco hubo el diacepam, por ejemplo, que teníamos problemas para que se nos entreguen. Que pueden haber, pero hay otras benzodiazepinas que lo pueden cumplir. O sea que ahí viene la importancia de trabajar este tema tan sensible con profesionalidad que es lo que se está haciendo.